Amigos, vamos a conocer un poco del Parque La Concordia Aquí en Tegucigalpa, allá miramos unos turistas Aquí nos encontramos con Don Cormelio Herrera Don Corna, buenos días Buenos días, sí ¿Cómo se siente andar paseando en Tegucigalpa? Sí, me siento alegre y contento porque me encuentro aquí con mi nieto a mí Y pues el spray lo dijo hacer esta gran alegría dentro de mi corazoncito ¿Cuántos parques ha visitado ahora? No, solamente dos El Parque Central y este que se llama La Concordia La Concordia ¿Qué le parecen las figuras mayas que hay aquí? No, es belleza de lo que Dios le dio la ciencia al hombre Porque yo sé que en este mundo hay varias clases de generaciones Lástima que nosotros pues no tenemos calificación O sea, esa mente despejada para que nuestros niños Conozcan lo nuestro Sí Ah, bueno, gracias Don Cornelio Saludes Mucho gusto Gracias Bueno, ya hemos platicado con Don Cordelio Herrera Aquí desde el Parque La Concordia En la ciudad de Tegucigalpa Saludes amigos A cada uno de ustedes en cualquier parte de Honduras y el mundo Específicamente para la familia En la ciudad de Tegucigalpa